Hoy te vamos a contar la historia de Paul y Dona, que trabajaban juntos en una multinacional y decidieron renunciar para emprender. Bueno, para tomar esta decisión llegué a hacer terapia y inicié con psicólogo y terminé con psiquiatra, porque el psicólogo no alcanzaba, aparentemente. Me decían, ¿cómo te vas a ir a hacer croissant? Ya no me llamaban Petre, sino me empezaron a llamar croissant. Entonces, ¿qué croissant? ¿Cuánto vendiste? Me mandaban mail. Crearon un concepto de panadería único en el país y desde el primer momento fue un éxito. La apertura te diría que se demoraba por un tema de miedo escénico. Si vos mañana vas a ponerte un local gastronómico, te quiero asegurar que me vas a llamar y me vas a decir pero me faltan las cucharas, no puedo abrir. Pero en un momento el negocio se estancó y Paul decidió volver a trabajar para mantener a su familia y el emprendimiento. Teníamos una empresa que tenía dos locales, un centro de producción. Era como tener una Ferrari andando a 20 kilómetros por hora. Entrabas al centro de producción, Juan Pimpón, Villar, era un silencio ahí adentro. Tocamos fondo, yo diría. Ese periodo fue como muy difícil. Leble es una cadena de franquicias gastronómicas que nos para de crecer. Porque el que es emprendedor va a seguir buscando. Si no, no sos emprendedor. Hoy en Historias que Inspiran te contamos cómo lo lograron. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar a Abu? Para cada uno crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Polo Industrial Ezeiza, donde más de 200 empresas eligieron crecer. 500 hectáreas en una ubicación estratégica, con todos los beneficios para crecer en un parque industrial. Si hay algo que pude comprobar en todos mis viajes y carreras por el país, es que la naturaleza del argentino es muy completa. Somos buenos amigos, familiares, dedicados y, por supuesto, trabajadores. Por eso tomamos un agua mineral tan argentina como Villa Manaos. Villa Manaos, naturalmente argentina. ¡Vamos Manaos! Coaistón Mesadas y mobiliario de piedra sintética Coaistón La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar Soy tú, el sabor es gelato. Soy tú, todo el año. Soy tú, soy tú, todos los sabores. Soy tú, rico y cremoso. Soy tú, helado. Soy tú. Leblé es un concepto que parte de panadería, pastelería de barrio, con algo de restaurante, comida casera. Es como comer rico como en casa. Ese fue como el alma y la base de Leblé. Con el tiempo supimos que teníamos que en el mediodía entregar algo distinto. Y así fue como empezamos a crear una carta mucho más acorde con un mediodía. Lo cual hoy hace que se complemente un desayuno, un almuerzo basado en sándwiches con panes, ensaladas. Y a la tarde sigas con una merienda también con cosas dulces, con algunas cosas belgas muy ricas. Hoy es una franquiza con 20 locales. A nosotros nos gusta mucho ir a los barrios, estar como muy pegada a la gente y ver como despierta el barrio, como la gente del barrio valora también cuando llega a un Leblé. Esta es la historia de Donna y Paul, los fundadores de Leblé. Ellos siguieron su instinto a pesar que todos les decían que estaban locos por dejar la comodidad de un gran ingreso a la incertidumbre y la aventura de emprender. Yo me inicié en la industria aeronáutica como vendedor, si querés llamarlo así, y llegué a ser gerente general. Yo soy belga, me fui a los 23 años a hacer la tesis en Chile. Después me quedé en Chile y empecé a trabajar para una multinacional chilena. Y ahí lo conocí a Paul. Trabajamos tres años y medio juntos, viajando mucho. Me divertí los 20 años. El estándar que teníamos de vida como familia era altísimo. La pasábamos muy bien. Podíamos viajar, podíamos disfrutar. Pero cuando vos trabajás en una corporación, llega un momento donde decís, acá en algún momento o me voy yo o me van a ir, porque las cosas cambian y me parece normal que así sea. O sea, uno no puede perdurar un cargo toda la vida. Y ahí es donde dije, de la única manera que yo voy a poder sustentarme en el tiempo que realmente dé el paso y emprenda mi propio negocio. Y no depender de la corporación o terminar archivando papeles. Después cuando me transfieren a mí por primera vez, que fue a Nueva York, ella deja LAN, empieza en una consultora, y ahí empezó nuestro periplo de recorrer, de observar y ver qué era lo que nosotros podíamos llegar a desarrollar el día que quisiéramos salirnos de esto. Y siempre nos gustó mucho la gastronomía en general. Yo soy belga, entonces a mí me gustan particularmente todos los bien caseros, el campo, las maderas, los materiales. Y vimos distintos lugares en distintos países y siempre como pendiente de esto, como que se iba construyendo una idea, pero que después nació mucho más tarde. Pero la idea sí se empezó a gestionar hace bastantes años. Habíamos visto cosas que realmente eran simples. Y yo decía, ¿por qué no volvemos a los orígenes? Un lindo budín, un lindo scone, un pan casero, un pan con masa madre, una mermelada casera, mermelada de temporada, con producto de temporada. Y te diría que Leblé nació en noviembre del 98. Contame cómo fue pasar de gerente general de una multinacional y al otro día ser emprendedor. Catastrófico. Bueno, para tomar esta decisión llegué a hacer terapia. Inicié con psicólogo y terminé con psiquiatra, porque el psicólogo no alcanzaba, aparentemente. Claro, cuando yo me largo a emprendedor, lo primero fue anunciar en la familia que dejaba la compañía. Esa fue la primera catástrofe. ¿Y las vacaciones? Y bueno, ahora a ver cómo nos amacamos acá. Los miedos de la familia, cómo vamos a seguir. Sí, cómo vas a dejar esto y con qué vamos a vivir. Y yo siempre supe por dentro de que yo tenía herramientas como personal y adelante. Ahora, que no íbamos a poder comer lomo hoy, que íbamos a tener que bajar a, qué sé yo, a Bifediado por un par de semanas, tampoco es tan dramático. Pero el resto, viste, te mira como diciendo, yo te quiero, entendemos tu éxito, pero esto es algo nuevo. Nosotros íbamos a Frankfurt, nos quedábamos en hotel, dormíamos en habitaciones dobles. Hacíamos guerra de almohadas la noche. O sea, nos matábamos de la risa, nos divertíamos mucho. Para pasar a estar solo y divertirte con vos solo en un espejo, dije, va a ser muy difícil. Así que bueno, la ayuda evidentemente de los doctores tuvo su efecto. ¿Cómo fue compartir, si querés, o con tus jefes o con tus compañeros de trabajo, decir, bueno, me voy, dejo la gerencia general y me voy a emprender y ponerme una panadería? ¿Qué te decía? Bueno, mirá, hoy sería bullying. Hace 10 años no. Me decían, ¿cómo te vas a ir a hacer croissant? ¿Cómo vas a hacer pan chocolate? Mirá lo que tenés acá. Entonces, ya no me llamaban Petre, sino me empezaron a llamar croissant. Entonces, che, croissant, ¿cuánto vendiste? Me mandaban mail y era duro porque yo decía, me va a ir bien. Pero los tipos decían, croissant, dale. A mí me llegaban a casa los sábados y me decían, Paul, ¿pero se puede vivir con esto? Y yo, sí, de esto voy a vivir. ¿Qué es eso? Una panadería. Fue durísimo. Cuando nosotros entendimos que teníamos el concepto y sabíamos lo que queríamos hacer, nos faltaba incorporar a alguien que realmente lo tradujera. Trajimos una chef que fue la que pudo, en palabras, en el gusto nuestro, tener gran parte de la producción que habíamos largado. Así que eso fue un buen momento. La verdad que eternamente agradecido porque no es fácil para alguien, sin conocer un producto, a través del gusto de dona y mío, decir, bueno, acá lo logramos. Parte de la estrategia fue no vayamos donde va todo el mundo. Devolvámosle al barrio el concepto de la antigua panadería y el café, todo en uno. Y es por eso que nos instalamos por primera vez en colegiales. La apertura te diría que se demoraba por un tema de miedo escénico. Si vos mañana vas a ponerte un local gastronómico, te quiero asegurar que me vas a llamar y me vas a decir, pero me faltan las cucharas, no puedo abrir. Y en algún momento tenés que abrir. Sí, me acuerdo que en ese entonces dona estaba en Francia. Yo la tenía que ir a buscar, que estaba con mis hijos. Me llaman de Buenos Aires para decirme que la gente golpeaba la puerta que quería entrar. Y les dije, abran. Abran y que la gente empiece a consumir. No importa si faltan servilletas. La gente quiere entrar, adentren. Y nosotros volvimos al otro día, dejamos a los chicos en casa y de repente nos encontramos con un local lleno de gente. En la esquina de Césped, decía Álvarez Tomás. Y fue maravilloso. Obviamente que hay un factor de incertidumbre, pero había como una especie de convencimiento profundo de que algo iba a salir bueno de esto. Y de hecho cuando abrimos, yo diría que es al revés. Nos sorprendió más el éxito y el que se llenara el primer fin de semana. Fue como muy fuerte, un impacto muy fuerte para nosotros. Después de la primera apertura, que fue un éxito, el gran miedo que tenía era que daba gente en la calle que no podía entrar. Y creo que después de un tiempo, si yo voy a un lugar, está siempre lleno y no puedo entrar, me voy a probar. Y ahí aplicamos con dono una regla que se aplica mucho en la aviación, que es cuando vos tenés una frecuencia, ponés una frecuencia a un destino, poné en un Buenos Aires-Córdoba. Cuando esa frecuencia supera el 90% factor de ocupación, quiere decir que hay demanda que está insatisfecha. Y tenés que crear una segunda frecuencia. Y entendimos rápidamente que teníamos que abrir un segundo local cerca del que teníamos. Pero qué pasó cuando abrimos el segundo local, nosotros no teníamos área de marketing, comunicación, nada. O sea, la gente ni sabía que estaba ese local. Y me acuerdo que a todos los que estaban en la vereda que no podían entrar a Leblé, yo les explicaba que había otro Leblé recién abierto, que estaba a siete cuadras, y yo lo subía al auto y me lo llevaba. Tenía una camioneta, me acuerdo, y lo subía al auto, lo llevaba, y después los traía para que se agarraba el auto ahí. Y así me pasó durante un mes, llevando gente del local nuestro al otro. Pero claro, este Leblé me empezó a bajar, este empezó a subir, pero lo que dice en la aviación también es que los factores de ocupación bajan en los dos, pero después de un tiempo suben. Pero eso está bueno cuando tenés plata atrás. Cuando no tenés plata, es difícil. Cuando vos partís con un proyecto nuevo, una idea, un concepto, es donde más necesitas el apoyo financiero. Uno está dispuesto a poner el trabajo, a la idea, a estar convencido y luchar, y lo que necesitas es ese apoyo financiero. Y la verdad que fue como muy difícil, porque permanentemente sentíamos que estaba la zanahoria y nos decían, bueno, si abren un segundo local, ahí estaremos. Entonces abrimos el segundo local, y cuando abro el segundo local, cito a los inversionistas, y digo, muchachos, acá está el segundo local. Che, qué bien, la verdad que está lleno. Y sí, bárbaro. ¿Sabés qué tenemos que hacer? Un centro de producción, porque el centro de producción nos va a disparar y vamos a poder abrir locales por todos lados. Le digo, dale, buenísimo. Voy a buscar el centro de producción, ¿con cuánto se ponen? No, 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 abrí el centro de producción. Y después hablamos. Después hablamos, porque la verdad que la cosa no está fácil. Y en el 2011 abrimos el centro de producción. Llamo a los inversionistas y digo, mirá el centro de producción. Che, la verdad, boludo, ¿cómo le das, eh? Digo, vamos. Me dice, sí, vamos. Franquicia, dale. No, empecé a franquiciar, porque si no tenés éxito franquiciando, esto no va a dar. Cuando el tema de los inversores resultó ser casi un no, porque la verdad que no teníamos ninguna oferta formal, y yo no podía seguir abriendo locales propios porque no tenía la plata para invertir, nos volcamos al tema de franquicias. Ya teníamos el know-how de nuestros locales, aprendimos rápido, teníamos dos. Y la verdad que entrevistarme con los franquiciados, yo me daba cuenta que había algo, algo que faltaba. Paul, en ese momento, decidió no avanzar con los franquiciados, que querían abrir un Leblé, y volvió a trabajar en el sector aeronáutico para equilibrar los ingresos. Nosotros en un momento teníamos una empresa que tenía dos locales, un centro de producción, era como tener una Ferrari andando a 20 kilómetros por hora. Si entrabas al centro de producción, jugaban ping-pong, billar, era un silencio ahí adentro. Y los locales andaban bien, pero financieramente nosotros estábamos muy mal. Por eso yo después tuve que seguir trabajando en el rubro de la aviación como consultor. Estuve un año viviendo en Colombia los días de semana, estuve un año viviendo en Miami los días de semana, porque era lo que me permitía pagar la nafta de la Ferrari, que no la podíamos hacer crecer. En uno de los fines de semana que me vuelvo a Buenos Aires, la clase 63 se junta para, se reúnen en el CASI, para celebrar a todas las camadas de todos los clubes, y organizan partidos de rugby. Y yo en el partido de rugby me corto el tendón de Aguiles. Entonces, me acuerdo por favor, me llevan en la camilla y la llaman a Dona. Y yo le dije, viste, siempre viene eso, ¿no? Te tenés 50 años, ¿qué querés hacer? ¿Qué te pasa? Me operan el jueves, el viernes me llaman por teléfono de París para decirme que me cancelaban la consultoría. Y un poco se nos cae el mundo, porque el empujador del proyecto siempre fue él, en ese sentido, deja su trabajo en la multinacional, y nos encontramos acá pensando por primera vez, tenemos que vivir de Leblé, ahora ya está, y no pudiendo hacerlo. Y ahí dijimos, bueno, se nos cortó el ingreso, ¿qué vamos a hacer? Invertir en cocheras, la inversión inmobiliaria más rentable. Podés comprar una cochera y alquilarla, o podés comprar una cochera dentro de un garage y participar en el pool de rentas. Enterate en ecocheras.com.ar. Mirá. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Llegó la aplicación para ahorrar en viajes. Entrá en turismocity.com y compará, con una sola búsqueda, el precio de todas las agencias de viajes. Mirá. ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viajes y te da el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles, para que seas el primero en poder aprovecharlas. Turismo City. Paga menos por viajar. Es muy fácil. Entrá en Turismo City o bajá la aplicación. Busca el destino que querés y te da el precio más barato. Turismo City. Paga menos por viajar. Y al cortarme el tendón de Aquiles y operarme, recibo la noticia de que no me renovaban la consultoría. Evidentemente yo iba a estar tres meses fuera de acción y me dijeron, no, se acabó. Y ahí dijimos, bueno, se nos cortó el ingreso. ¿Qué vamos a hacer? De repente en esta situación que yo me encontraba de tener un problema financiero grande, de repente podemos decir por primera vez ahogado, donde me sentía que no le llegaba a la gente, que me estaba faltando liderazgo para continuar con esto, decidimos sumar a Isabel de Lizalde, la cual hoy ya lleva siete años con nosotros y es la gerenta general. Y tuvimos que tomar decisiones bastante drásticas. Y lo que me gustó de ella fue la respuesta de, ok, lo que haya que hacer lo vamos a hacer. Lo cual me permitió ver que tenía a alguien, como yo siempre le digo, cuero de chancho. O sea, para las situaciones difíciles tenés que tener las agallas para tomar decisiones. Y eso no lo tiene todo el mundo. Yo estaba en la cama con la pata para arriba y Dona mirándome, ¿no? Me miraba... ¿Y ahora? Entre las pastillas que me tenían medio dormido, el dolor en el tendón, mucho no puede pensar. Pero rápidamente se nos ocurrió la idea y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Llamemos a todos estos franquiciados que de repente a nosotros no le daba el perfil porque por algunos que querían ser inversores, otros que no querían trabajar, los citamos y les ofrecimos la administración de sus locales. Entonces empezamos a llamar, nos empezamos a reunir y ya en el 2013, en el 2014, abrimos cuatro franquicias, de las cuales administrábamos. O sea, ahí es donde empezó, ahí es donde ya el foco lo pusimos directamente en Leblé. Así que eso probablemente fue el momento más difícil, pero también fue el empujoncito. Yo creo mucho en esas cosas de la vida que él dijo en ese momento, bueno, tengo acá algo para trabajarlo, para levantarlo y me voy a enfocar en esto y bueno, tendremos que remarla. Tuvimos que vender el auto para pagar los aguinaldos ese mes de enero. Tocamos fondos, yo diría. Ese periodo fue como muy difícil. Cuando de repente nos encontrábamos administrando X cantidad de locales, decidimos vender lo que nosotros llamamos el retail, que fue nuestros locales propios. Pero para mí no era un problema. A mí dar un paso para atrás no significa una derrota. O sea, muchas veces tenía que dar un paso para atrás para dar dos para adelante. Y implicaba otra vez financieramente estar en un momento difícil porque, bueno, las dos bocas que teníamos ahí nos servían un montón. Pero bueno, fueron decisiones siempre proyectando el futuro y con objetivo de mejorar la gestión y mejorar nuestro posicionamiento. Fue extraño porque nosotros teníamos gente que quería comprar nuestros locales pero me decían ¿por qué lo vendés? Y la gente no entendía que yo lo quería vender porque quería una tranquilidad familiar, porque quería pagar mis deudas y porque me quería dedicar a producir. Y si nosotros queríamos ser exitosos nuestro producto tenía que ser excelente. Y para poder hacerlo nos teníamos que enfocar. Así que, lo mismo, como en la aviación. Entremos al centro de producción, aprendamos nosotros a hacer el pan de la manera que lo queremos, de las variedades. Y bueno, un poco entre todo decidimos vender estos dos puntos de venta para dedicarme, abocarnos al centro de producción. Una cosa es producir para un local y otra cosa es producir para 5, 10, 15, 20. El volumen es algo muy difícil de administrar y muy difícil de mantener la calidad del producto. Te diría que para la gran mayoría de la gente era una locura porque el ingreso era importante. O sea, no sé si mucha gente lo hubiera hecho. Pero cuando vos decís el concepto está aprobado, es un éxito, yo mejoro mi producto porque yo no podría abrir más locales. ¿De qué manera abro más locales? Juntándome con más gente, con más interesados, convenciéndolos del negocio. Por suerte la gente, todos los que hoy tienen franquicias de Leble, es gente que consume Leble. ¿Qué le dirías a alguien que quiere emprender? Es sintonizante saberlo para que alguien que quiere ser emprendedor que si pusiste algo y fallaste, no... No significa que vas a fallar siempre. No vuelvo nuevo a la corporación. Y no. Porque el que es emprendedor va a seguir... Buscando. Buscando. Y va a ir probando y va tirando otro tiro y otro tiro y otro tiro. Si no, no... No sos emprendedor. Qué ojo, no tiene nada de malo. Creo que en esto de ser emprendedor vos tenés que... soportar demasiados embates. El entorno, el país, el financiamiento, tus amigos. Contame cómo es el modelo de franquicia de ustedes. Bueno, nuestro modelo está basado... Claro, yo te lo digo que es simple, ¿no? Pero vos haces un Leble y fíjate que todo conversa. La arquitectura, el logo, el producto. Es un... concepto redondo. Es una franquicia que no tiene un alto costo. Es una franquicia que está probada en barrios alternativos. Yo digo barrios alternativos porque a mí me encanta. Y por no decir una esquina central de un barrio caro. Claro, claro. Todos nuestros franquiciados por ahora son gente que no vienen del rubro gastronómico. Entonces, para alguien que dice, bueno, me tengo que... ¿Cómo es esto? Tienen que aprender lo obvio. Lo obvio. Lo que para nosotros es obvio lo tienen que aprender. Y es un mes en el cual operativamente se le explica, se está en los locales, va todo el equipo que nos instalamos, nos sentamos a tomar café, a observar, mirar, mirá, esto se hace así, esto se hace allá. Yo generalmente me encargo más que nada de la parte financiera. Me encargo de ayudarles a preparar un balance para entender cuánto da y cuánto no da, que tengan un orden en sus cuentas. Así que el acompañamiento es bien fuerte. Armamos un checklist de todas las cosas que realmente si lo seguís no te vas a perder. Yo quiero agradecer primero, sí, a los clientes que son los que nos eligen, que valoran muchísimo Loeblé, el equipo Loeblé, que hay algunos que están hace bastante con nosotros. También, obviamente, los franquiciados, que todos primero son fanáticos, o sea, experimentan Loeblé, la experiencia Loeblé, son todos clientes nuestros, medio fanáticos, podríamos decir, de Loeblé. A mis amigos, que son los que me bancan los fines de semana y me prestan el apoyo y están también al lado. Y la familia que nos bancó o los chicos que nos bancó con todo el periodo que fue como muy largo y a veces muy difícil y por acompañarnos, por empujar, por nunca perder la esperanza cuando todos bajábamos la cabeza, así que eso yo diría. Uno a veces no por inmadurez, sino por el riesgo que asume no termina dándose cuenta que el resto sufre y que no lo ven como uno. Uno dice, yo voy a estar bien y vamos a estar bien, pero el resto se angustia, así como se angustia a tus empleados. Así que yo diría que la familia de todo Dona creo que fue el sostén más importante que tuve porque se bancó todo. Siempre hay momentos que pensás es una locura pero en el fondo hay algo que vos te dice, bueno, te indica que esto en algún día va a andar y que él tiene la fuerza para sacar las cosas adelante y, lo acompañé y hubo momentos difíciles y momentos más alegres y... Y más difíciles también. Más difíciles. A mí cuando me preguntan qué es emprender siempre me acuerdo de la frase de mi padre sentado en el tren en el Urquiza diciéndome que yo no era un dotado para el rugby y ahí entendí que tanto en el deporte en el rugby como cualquier otro como en mi vida laboral el esfuerzo el trabajo la dedicación tener la disciplina de hacer las cosas iba a ser lo que me iba a sacar adelante. Esto fue Historias que Inspira Ahora te toca a vos ir detrás de tus propios sueños.